Y en otros temas, aunque no ha tenido contacto recientemente con José José, fíjense que a Dulce nunca se le va a olvidar todo lo que el príncipe de la canción hizo por él. La cantante Dulce está recuperada de la influencia tipo A que adquirió y reveló cómo la padeció, pues aquí entre nos es de las artistas que más se cuidan. En algún lugar agarré un virus, ¿verdad? Pero sí desde luego que cuando el trabajo es tan fuerte como fue esa gira, que fue demasiado fuerte porque además se combinó con promoción, ahorita ya no estamos haciendo promoción. Entonces no es lo mismo, llegábamos a un lugar a hacer conferencia de prensa y de allí directamente al lugar al chequeo del sonido y ahí ya nos quedábamos a maquillarnos. Entonces estábamos durmiendo muy mal, comiendo a deshoras cuando se podía, fue muy duro. O sea, los que se dedican a esto saben cómo es, ¿no? Pero yo soy la única que se enfermó, todas las demás, mis amigas parecen de goma, no les pasa nada a estas mujeres. Yo creo que en Chicago agarré yo una bacteria de influenza y pues sí, sí, bueno, fue influenza A, no es la peor, la N1H1 es la peor. Entonces, bueno, pues ahí me tuve que meter en la cama una semana completa y gracias a Dios ya pasó, pero sí me deshidrató mucho. Y a quien le gustaría también ver muy repuesto es a su amigo José José, por lo que dijo si le ha marcado y ha corrido con suerte. Ni lo intento, porque yo sé cómo está la situación. A mí me ha explicado Laurita, su ex-manager o su manager, cómo está la situación, lo tienen aislado y pues es una tristeza, ¿no? Porque pues esperemos que no, pues que no esté sufriendo, que esté bien atendido y que le den el cariño que él necesita. Creo que es un final que él nunca se mereció, ningún ser humano se merece ser aislado de la gente que lo ama, de la gente que lo quiere. Pues desgraciadamente eso es lo que dan a notar, ¿no? A lo mejor ojalá lo estén tratando divinamente como el príncipe que es, pero pues nos dejan dudas, ¿no? Que pues no hay más que pedirle a Dios que él esté bien. Y así lo recordó. Siempre hubo un gran cariño y de mi parte un gran agradecimiento siempre, porque pues él fue mi descubridor y fue la persona que me apoyó, que me llevó al disco, que me presentó a los medios, o sea, se dedicó al 100% a mí. Un día me dijo, qué lástima que no he podido hacer con mi hijo lo que pude hacer por ti. Ah, pues mira, lo que dice Dulce, tiene toda la boca retacada de razón, tiene... ¿Cómo está José? José nadie se merece que sea aislado de esa manera, pero lo que no entiende José, José, ¿por qué no levanta la voz? Bueno, que se queje. Pues mira, debe de estar... Ojalá esté bien, ojalá esté feliz, pero alejado de sus seres queridos, no hay menos de sus hijos. Lo veo muy complicado. Y ahorita quién sabe qué le dirá de sus hijos. El demonio y la diablo, papá. Y no conocen a la nieta, a Lenita, la nueva hija de Marisol. Es increíble saber que no ha habido ese contacto entre abuela y nieta, abuelo y nieta. Es que parece que al papá no le interesa nada. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.